Cuando me siento desamparado y oprimido Cuando menos pienso que a mi lado tú estás En el momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Cuando siento que en mis oraciones tú ya no oyes Cuando clamo a ti oh Dios no me desapare En el momento siento una mano sobre mi hombro Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Que miro, no veo a nadie y me pregunto quién será Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Y al tornar mi rostro hacia el que me toca Y siento que son las manos del Señor Yo se toque, al gai me tothad Yo se toque, al gai me tothad Y siento que, son las manos del Señor Ahí donde estas, dile Señor yo te amo